Analistas económicos y ex ministros han llamado la atención sobre los problemas del presupuesto de 2024. Parece un problema técnico, pero este lío esconde un problema más de fondo, la intención de usar los recursos del Estado de manera discrecional y caprichosa. Hay dos normas que regulan la ejecución del presupuesto, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996 y el DURS de Hacienda y Crédito Público, Decreto 1068 de 2015. La liquidación del presupuesto no es discrecional, tiene reglas claras y precisas. Las normas obligan al Ministerio de Hacienda a expedir un decreto de liquidación con dos partes, el cuerpo decreto que debe, entre otras cosas, detallar la inversión a nivel de programas y subprogramas y el anexo del decreto que debe hacerlo por proyectos. Aquí empiezan los problemas. El decreto que liquidó el presupuesto de 2024. Primero, no contiene un anexo con los detalles del gasto. Segundo, no desagregó el gasto de inversión a nivel proyecto. Y tercero, creó unos niveles de agregación que no constituyen proyectos de inversión. Una primera interpretación es benigna. Postula que se trató de un error técnico que pone en riesgo la ejecución de proyectos de inversión por 13 billones de pesos, 7 billones de recursos para concesiones, 3 billones para vías y medio billón para educación, etc. Pero el asunto no es tan inocente. Parece haber un intento de priorización problemático que llevaría al incumplimiento de algunos compromisos del Estado colombiano. Esto es un intento de darle mayor poder discreción a los presidentes de manera arbitraria, con las normas. Así lo afirmó el ministro de Hacienda, quien dijo esta semana que el presidente les pidió priorizar. Como bien lo dijo el exministro Juan Camilo Restrepo, para insistir la pretensión de manejar el presupuesto como una tienda o una caja menú. Paragógicamente, quien explicó mejor la intención del gobierno fue el ministro de Salud. El ministro denunció esta semana que se habían pagado 3 billones de pesos al fondo de prestaciones del magisterio FOMAC, contraviniendo las órdenes del presidente. El ministro insinuó que el Estado colombiano debía ir incumplido con los pagos de la seguridad social de los maestros para gastarlos en infraestructura. Esto es, que el Estado debió incumplir sus obligaciones, pues primero están las órdenes o deseos del presidente. Estamos ante una situación problemática. La intención de aumentar a la fuerza contra las normas del gasto discrecional es evidente. No sobra decir que esta intención tiene implicaciones políticas, precisamente ahora que el gobierno está pensando en elecciones.